Pensamientos cristianos. Siéntete seguro por Alexander Smelly. Jeremías 1.5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Que Dios me dé seguridad de tener una ordenación eterna. Antes que nacieses, te santifiqué, le dijo a Jeremías. Cuando estoy desmotivado en mi espíritu, esto es lo que renovará mi energía y entusiasmo. Saber que Dios me ciñó, me distinguió de otros, me eligió para ser su embajador y su obrero. Antes de que nacieran los montes o las estrellas de la mañana cantasen juntas, antes de que el primer rayo de luz brillara en medio de la oscuridad. Que Dios me dé la seguridad de tener ayuda en este momento. Es algo que le repitió una y otra vez a Jeremías. No digas, soy un niño. No temas, porque yo estoy contigo para librarte. ¡Qué rica! ¡Qué potente! ¡Cuántas facetas tiene la ayuda de Dios! Solo tengo que suspirar mis problemas ante él, y la abundancia de su poder será vista en mí. Zorobabel no es efectivo, ni es inspirador. Pero ante él los montes se convierten en llanos por el Espíritu del Señor. Y que Dios me dé seguridad de tener un ministerio exitoso. El ministerio de Jeremías fue tanto de destrucción como de edificación, tanto de dolor como de gozo. Pero en cada caso, Dios hubo de ser honrado por medio de él. Simplemente he de ser fiel a mi maestro, y entonces será imposible que yo fracase. Finalmente, cuando deje mi labor, él me dirá, ¡Bien hecho! Y no existe otro premio que sea la mitad de deseable o la mitad de dulce. Es una compensación amplia por las noches oscuras, por las luchas y las tormentas. Así, dejaré que Dios me capacite para su propia obra. Thomas Boston escribió en sus memorias, No hay paso que se dé sin la ayuda del Señor. Traducido de un texto por Alexander Smelly Que el Señor les bendiga. ¡Gracias! Gracias por ver el video.